¿Qué es la capacitación del Instituto de Cuesta Duarte? Si no, responde muy bien a la industrialización y la industrialización está enganchada obviamente a los costos y a las posibilidades de rehacer, más que nada. En el mundo el Mastimber tiene un crecimiento anual del 25%, es decir, es un sistema constructivo que no ha dejado de parar de crecer de los 2.000 al día de hoy. El encuentro se hace acá en Canelones en el entendido que es donde más se está desarrollando el montaje de viviendas. Esta empresa tiene varias obras a desarrollar en los próximos meses, básicamente en la zona de Ciudad de la Costa, ahí en lo que tiene que ver con el Pinar, la 101, los barrios privados. Y bueno, eso tiene que ver con previendo las obras que se van a llevar adelante y también en eso lo que nos permitió fue hacer una capacitación en los meses de diciembre, enero y febrero, para que los trabajadores queden con la culminación de la capacitación y ser tomados en cuenta por la empresa. Quiero llevarlo a lo que les decía recién, la planificación del territorio, el ordenamiento, las normas claras dan la posibilidad del desarrollo. El desarrollo, la inversión, el trabajo, el empleo, el salario, las condiciones de vida también, como se desarrolla un territorio tiene que ver con las condiciones de vida posteriores.